No se puede hablar del inicio de las fiestas sin el desfile del Correo que llena las calles de la capital de un ambiente festivo. Dulces orquestas y un sinnúmero de sorpresas que usted tiene que ver a continuación. Con mucha alegría y al ritmo de las bandas de paz inició el desfile del Correo que marca la apertura de las fiestas patronales de San Salvador en honor al divino Salvador del mundo. El alcalde Ernesto Mason encabezó la celebración, aseguró que se hizo una inversión de 476 mil dólares para la realización de todas las actividades de las fiestas agostinas. Ya están oficialmente iniciadas las fiestas y vamos a tener un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil acá en El Salvador del Mundo también. Y es el inicio de seis días de diferentes actividades para todo público, fiestas infantiles, fiestas para adolescentes, eventos culturales, eventos artísticos, eventos deportivos, celebraciones, carnavales, también en las diferentes zonas de San Salvador. Más de una veintena de carrozas adornaron la Alameda Roosevelt, mientras las familias disfrutaban de los diferentes atractivos como los mariachis, las cachipurristas, payasos y grupos de gimnasia de instituciones educativas. Y como es tradición, los viejos de agosto nuevamente hicieron de las suyas. Mi saborcito es ahora ya de la mañana, te damos una vez los que gracias a... Bueno, no conozco el personaje, pero había uno que decía, sí, ese mismo, y me estuvo cayendo atrás, pegándome, ya ustedes saben el que... No, está bastante increíble, un bonito momento para venir a disfrutar con la familia, con los hijos, y por lo menos para desestresarnos, ¿no?, la semana pesada. Es actividades como conciertos, desfiles y alboradas, todo con el objetivo que las familias disfruten una de las festividades más coloridas del país. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.